Y como decimos siempre, el tema de los presos políticos y las presas políticas es una cuestión fundamental. El tema del LOFER como herramienta de dominación, una práctica que ha nacido hace ya unos cuatro años y que cada día se hace más dura, es que tenemos la primera entrevista, para eso estamos comunicados con el ingeniero Juan Pablo Schiavi, preso político, injustamente condenado, en un proceso que ha sido denunciado por sus irregularidades, por distintos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Hoy, afortunadamente desde noviembre, él está en libertad, ha cumplido una parte de su condena, y es bueno poder hablar con él del tema que se recrudece en estos días cuando vemos el show mediático que están montando desde el Poder Judicial y desde la estructura de las acusaciones públicas, lamentablemente, en una connivencia increíble. Ingeniero Schiavi, muy buenos días. Olivia Roburzen es mi nombre, estoy aquí junto a Nora Leguizamón para liar mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? No sé si me escuchan bien. Sí, sí, se escucha bien. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Bueno, hacíamos una presentación un poco esquemática, tal vez, pero para ponernos en situación, digamos, usted ha sido una de las principales víctimas del lawfare y de la persecución política y de la persecución a la gestión, ¿no? Hoy, en estos días, con las acusaciones a la vicepresidenta y expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, más de una persona ha tomado real dimensión o empieza a tomar real dimensión de los efectos y de los peligros que involucra esta práctica que ha elegido el sistema como para dirigir, para dominar. ¿Qué reflexión le merece? La reflexión es un poco la... va en línea de lo que vos estabas diciendo. Nosotros siempre supimos que el problema de la persecución, del lawfare, de lo cual podemos hablar un rato, no era una cuestión individual, no era un ataque a las personas, no era un ataque a alguno de nosotros, era un ataque, esencialmente, en nuestro caso, al peronismo, a lo que significábamos como gobierno, a tratar de generar las condiciones para que en la próxima elección el peronismo perdiera las elecciones, criminalizar a gran parte de sus dirigentes, empezando por Cristina y por Néstor Kirchner. Y hacer de eso un... esta cosa que es que primero te condenan socialmente para luego la justicia tomar eso y con un pase de comedia, que son estos juicios orales, llegar a la condena definitiva. Por eso a mí, yo le tenía escribido una carta que se la había mandado a la Liga y Elisa fue tan amable de llamarme. Son tiempos de mucha tristeza, más allá de que hoy la tristeza renace en la alegría de los pibes y las pibas cantando por la calle y llenando las ciudades y las plazas de vida. Pero me parece que es de mucha tristeza, porque es como que la sociedad argentina recién ahora, en muchas de sus dirigentes y sus personas, comienza a visibilizar que este proceso no es un proceso que empezó hoy, ni el lunes pasado con la condena a Cristina, ni hace dos semanas con los alegatos de Luciani, ni con las notas de los diarios. Eso empezó hace mucho tiempo. Para tener un poco de memoria, en el gobierno nacional y popular de Néstor Kirchner, asumió en el 2003, en el 2004 se presentaron las primeras causas penales contra lo que sería la asociación ilícita generada en el gobierno para delinquir. 2004, un año después. Y si vemos, termino con esto, y si vemos lo que fue el devenir de los juicios, vos te vas dando cuenta cómo a partir del 2008, 2009, 2010, empiezan a arrancar la mayoría de los procesos que terminan en esta época, con juicios terminados y con muchos juicios por ejecutarse. Sí, es clarísimo, Dio. Y eso me parece que es una tarea y que también usted nos puede ayudar, ingeniero, a ver cómo lo trabajamos mediáticamente desde un medio alternativo como es el nuestro, pero porque yo estaba leyendo algunas declaraciones suyas, usted en cuanto salió de la cárcel, decía, son más de 500 compañeros que están entreacusados, procesados y sometidos a cárcel y persecución, digamos, evidentemente en una intención de romper con una cultura política y con la política en general, yo creo, salvo la política del poder. Y sin embargo esto, digamos, es decir que muchas veces se queda preso, digamos, este efecto mediático se queda preso solo de la situación mediática, del riesgo de lo de Cristina y no se entiende del todo el loafer como una herramienta disciplinadora del sistema, del poder judicial, como decir, estos son los límites de la democracia. Yo creo que hay que, es tal cual, cuando Cristina habla de los funcionarios que no funcionan, cuando vemos muchos funcionarios que hoy están con temor a firmar cosas, cuando vemos que algunas decisiones no se llevan a buen puerto, eso es, no tengo duda que es un efecto directo del loafer. Criminalizar la política y a los funcionarios públicos o los dirigentes políticos o sociales o sindicales implica que uno cuando tenga que tomar una decisión piense en las consecuencias. Y si esas consecuencias son solo individuales y no hay un conjunto colectivo político que se haga cargo de ellas y las defienda de manera colectiva, es muy difícil porque es la conciencia de cada uno. Los que somos más veteranos y nos hemos bancado muchas patadas en el culo, sabemos que a veces nos cuesta menos llevar adelante ciertas cosas. Pero yo me pongo en la piel de muchos pibes jóvenes que no vivieron la represión de los 70 y que encontraron un sistema como este, donde por tomar una decisión administrativa fueron procesados, lo cual implica que les complicaron la vida, no pueden trabajar en muchos lugares. Y entonces al momento de la toma de decisión eso es una herramienta de disciplinamiento. El tema que hoy veamos como un fiscal de la Nación hace un show mediático para en un gobierno peronista acusar con una figura que todos sabemos que es una figura inventada por la represión que es la de la asociación ilícita, a quien es la vicepresidenta del ejercicio de la Nación. Es una cosa que pensábamos que nunca íbamos a vivir. A eso se llega por muchos errores que hemos cometido y por una perseverancia del sistema de dominación que va a ser de la justicia. Ya lo tiene la justicia como un elemento de trabajo y lo va a seguir perfeccionando. No han cambiado nada en este tiempo. Todo ha sido para peor. Nosotros sentimos, y termino con esto esta idea, con mucho dolor que a casi tres años del gobierno de Alberto Fernández, no solo los que fuimos presos políticos no tengamos esa denominación porque se nos dijo que éramos detenciones arbitrarias, sino que al día de hoy tenemos compañeros que están presos. Ricardo Jaime está preso, Milagro Salas está preso, hay un montón de compañeros en Jujuy que están presos, están los pibes de la UOCRA, de Bahía, presos, hay una cantidad de gente que está presa porque hay que ser preso político. Ser preso político es cuando vos estás arribando a esa situación por un conjunto de mecanismos que poco tienen que ver con la justicia, tienen que ver con la manipulación de pruebas, tienen que ver con la aplicación de alegatos truchos, que tienen que ver con que un juez te agarró de ida y te agarró de vuelta, o que, como en el caso de Jaime, que no tiene ninguna condena firme, lo meten preso por las dudas para tenerlo ahí como un trofeo de guerra. Entonces, yo creo que eso es una cosa, a mí me produce mucha tristeza, mucha bronca, y me parece que es una debilidad y una deuda pendiente que tiene el gobierno nacional y que tiene todo el movimiento nacional y popular. Sí, como bien dijiste, está Milagro Presa, tenemos a Javier Nievas preso, a Ricardo Jaime, y también tenemos a muchos compañeros dentro del territorio que están siendo encarcelados por diferentes motivos, por ejemplo, Mega Minerías también son presos políticos porque les están armando causas cuando se cortan las rutas. Hay personas que estuvieron hasta un año presos para después decir, no, no era él, era todo una mentira. Esos también son presos políticos. Yo creo que hay que empezar a contabilizar también eso, tenemos que entrelazar todo esto, porque en realidad hay una connivencia entre el Estado y, obviamente, las grandes empresas. Y para irte, te quería hacer una consulta. ¿Cómo ves vos, cómo crees que puede, vamos a hacer un poquito, ¿cuál pensás va a ser la jugada ahora? Yo creo que ellos, hay una herramienta política nueva que, como en algún momento fue la criminalización de la política, lo vemos hoy en la puerta de la casa de Cristina, hay tres celulares, un camión de detención y está todo lleno de vallas. En un lugar donde vos podés decir, en todo caso, si la gente molestaba la noche porque cantaban un poco, están cometiendo una contravención. Eso se resuelve de una manera mucho más simple, casi con policía de tránsito. Y han puesto un batallón en la puerta de la casa de Cristina. Si eso no es criminalizar la política, yo nací ayer, digamos, no entendí lo que pasó. Ese es un mecanismo y el segundo es el viejo mecanismo de la judicialización de la política, que es cualquier medida política o decisión política o decisión administrativa o decisión gremial. ¿Sí? Acá ha habido decisiones gremiales que implicaron que muchos dirigentes sindicales vayan en cana. O direcciones o decisiones empresarias. Nosotros fuimos compañeros de cárcel de Cristóbal López y de Fabián de Sousa. Sabemos que los metieron presos porque ellos no quisieron poner el canal a disposición de la criminalización de Cristina. Así de simple. Entonces, digo, me parece que el tema es mucho más complejo. Implica que la sociedad argentina, aprovechando estos aires de injusticia que corren y que la justicia, el Poder Judicial es la entidad, la institución con menos prestigio que tiene la Argentina. Creo que tiene un 85% de mala fama, digamos. La sociedad argentina pueda debatir, esclarecer. Vos decías, ¿cómo puede apoyar un medio alternativo? Bueno, de hecho, la Liga y todo lo que implica la Liga han sido los pioneros y los bastiones de la pelea durante toda la historia. Pero yo creo que en este momento nosotros tenemos que tratar de bajarlo a un lenguaje más coloquial. Tenemos que tratar de explicarle a la gente que cuando vos estás frente a un proceso judicial y no tenés las condiciones de ecuanimidad o de igualdad de armas, como dicen jueces, estás complicado. Estás en una situación en la cual lo más probable es que te vaya mal. Y entonces, si la manera de... Pongamos un caso mucho más sencillo para la gente. Hubo una discusión sobre los días de escuela que podían tener los chicos en pandemia. Eso fue a la Corte. La Corte decidió eso. Sí, sí, eso es la Corte. Se está metiendo con decisiones que de ninguna manera tienen que ver con la justicia. No quisieron decidir los aumentos de tarifas. Hay muchas cosas que tienen que ver con la cosa cotidiana de todos los vecinos. Te cambian la ley de alquileres y le complicaron la vida a muchísima gente. Y esos son resortes que maneja el Poder Judicial que ha tomado una injerencia en nuestras vidas mucho más grande que la queremos que tener. Con lo cual, coincido con lo que dice la compañera, el loafer no es solamente, y la acción de la justicia, los cuatro o cinco personas conocidas que están presos. Es mucho más. Es la sensación de no tener instituciones. Es la sensación que por portación de cara a un pibe lo puede meter preso y cagar a patadas en una comisaría. Es la sensación de que ningún fiscal va a ir a poner orden en ese lugar. Entonces, todos los esquemas de violación de derechos, todos los esquemas de ruptura de los encuadres institucionales que tiene una democracia son posibles. Por eso, me parece que nosotros vivimos una democracia en lo formal, pero en lo real vivimos muchas cosas que distan mucho de ser una democracia. Totalmente. Y en ese sentido me parece que hay mucho para trabajar y creo que todos deben dar testimonio. Los dirigentes que se callaron la boca durante todos los años cuando pasó esto, cuando muchos de nosotros estaban presos y nos miraban como bichos raros y que no sabían y algo habrán hecho, pensaban como en la época de los militares, hoy deberían reflexionar y deberían ser ellos los primeros que ponen la carita ante los medios, ante la opinión pública y ante la gente, explicando que este problema es un problema que vino a la Argentina para quedarse y de alguna manera hay que sacarlo. Totalmente. Ingeniero Schiavi, le agradecemos mucho su participación en el programa. Seguramente lo contactaremos pronto. Muchísimas gracias por sus palabras y su tiempo. Y hasta la próxima. Bueno, y por último, para terminar, agradecer en nombre mío de muchos de los compañeros que estuvimos detenidos a la Liga porque la Liga ha sido como nuestra madre. Así que siempre los llevamos en la memoria. Y muchas gracias por el espacio.